¿Qué es esa mierda? No voy a hacer nada en esta armadura. Nos ayudamos. Uff. Ay, no mames. Estoy sin perrango para poner una guarda y justamente, bueno, saludos, bueno, para alcanzar ese justo metro milicentímetro para alcanzar a ponerle guarda. Uff. Uff. No se lo. Uff. 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 no tengo weed no me parece que me hagan la mierda ah, ahí hay el jack se va a estar al otro El entrada sin tracción La perla Lo queda muy rápido La perla No se van a tirar este El tox, ¿eh? Lo puedes robar No te gusta más ya No te gusta más, ¿eh? Ya a la última No, 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 no. Ah, por qué... No! Uy! Ah, es ese? Es ese. Hay dos ahí. Orden. Un cincuenta pesos. Bien, hay dos rayos mortales. Ok. El que te le guste porque lo puedo ver. No, 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 no. ¿Qué quieres? ¿Lo vas a aguantar? Yo creo que lo aguantes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si lo tenia Lo tenia en cooldown Yo escuché que dijo, no se lo voy a dar No tanqué esa madre, voy a dar los niños Oh mamá Lo tenia en cooldown Nooo Tengo un teléfono de algo No se si Cuidado el dragón Me va a tirar de la vuelta y de abajo Ya llego Ya llego Ah wey Ayigo a cero Mi soporte no esta conmigo Joder yo estoy contigo Estas con el mantillo No esta roba de ti wey No defienda esto No vamos a romerlo No esta cosa no esta haciendo Ah corre wey Corre wey Llegue mantillo Llegue mantillo Podrán dar vueltas alrededor del puerto Tiene que pelearlo Tiene que pelearse a dragón Algo en 20 segundos ¿Sabes cuánto vida tengo? Ah wey Paso lo que me mantillo Que basura wey Que mentira Que mentira wey Salda ahi esta el sol salda ahi Ah aqui esta Noец Dale cale Ya 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 pues ya Vez al drogo que te asas Mentiraaaaa Muy pedra No sé, esta maiza, esta de aquí. Güey, ese es el colmo, güey. ¡Me quedo con mi mona, güey! ¿Por qué ese puto regreso? ¡Dale, dale, dale! Ya pero nos hace falta... ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Cómo murieron, güey? No sé, me echaron de todo, güey. Estaba caminando para una y nos violaban. Me parecieron todo eso. ¡Madre de Dios! Echale ahí el ulti de todo, güey. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Fue aquí donde salió la actualización o todavía no? De mal falle. ¿Qué hizo? No sé. ¿Qué, qué? ¿Qué pedo? ¿Qué hace de nuevo? No hace nada, güey. No. Aumenta de tamaño con su armadura o algo así, no sé. A mí me gustaría seguir así. Pues sí se ve más grande, eh. Se dijo allá. Ahí está. Mi Lux es, digo, si mi Jinx ya está fedida, no sé qué pedo. No me protegen, güey. Mira, le llegamos a él, güey. Tú me dices, yo ya estoy listo, ya tengo todo menos exhaust. Aunque tú eres full daño, me das un choco de daño. Y también. Tiene que nada más nada que apuche por aquí. No sé, pero... ¡Hala! 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 ¡Noooo! ¡Corre! ¡Corre! ¡No vives! ¡No vives! ¡No vives! Justamente en mi rank te divulgaste para atrás, güey ¡Fuck! ¿No te acuerdas que se me acerco de más? Me muero también, taz Pues te podía dar una ciudad, pero ¡Ya está! Ya está, nos carrera el señor ¡Léjense! ¡Ajá! ¡Oh, shit! ¡Léjense! ¡Es ese vato, güey! ¡Es ese vato, güey! ¡A su madre! ¡Es ese güey el de pedo! ¿Es ese que me jodió toda la partida abajo? Yo me puedo desaparecer uno O incluso a dos, güey, pero necesito que ¡Ustedes no mueren, güey! ¡Nos vemos! ¡Eres amigas en pobre y no te oro! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso se puso bueno! Creo que KB regresa a la vida Sí, de hecho Pero KB estaba muy solo hasta KB, no había ido Un minuto y uno menos, puxamos Hay una baja Hasta arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo el T, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo, ¿por qué no que sale el ulti de mi soporte si tiene el ulti? Venga, será tu y yo, esto es seguro Tira, dámelo Oh, la madre Cúmate Estás muerto Sí, lo ve, ahí está Sí, lo ve Ahí está No, p*** la tira, mejor haz tu tanque, wey, eh Es hora de encontrar un nuevo amigo Se va a hacer, wey, wey No tengo ni con qué armarme, wey, no tengo nada, wey No, pues no farmeas bien, viejo Se acabó Es como un parmeo, voy sin estar enrojando la madre Con la Lux pa... Un overkill, no? Uy, esa cae esa... Fijémoslo o que? Eso no, ya me pasa algo malo cuando había salido esta tío Se pegó pura, bro. Bien, bien, bien. ¡Pégale, pégale! ¡No, madre! ¡Killer! 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 ¡Maldito! ¡Ve! ¿Dónde estás? Se estaba viendo allá en la pelea. Los dos, de hecho, ¿no? Sí, ven, ven. Yo no sé por qué vienen por acá, güey. Que Dios se fue. No, la pase. Los dos se fueron caminando desde... Mano a mano desde aquí hasta aquí, güey. Nadie se dio cuenta de los dos, güey. Ni el Jack, ni el Twitch, ni tú, güey. Yo viéndolos nada más, dije, ¡qué verga! Se fue largo. Yo déjame comprobar, porque... No. Tengo mucho dinero en esto, güey. ¡Cálvate! No sé, son muy malos. Ha pasado mejor. No están girando, están... No están haciendo nada. Ni ellos, ni ellos. Ni ellos, ni ellos, güey. Ni ellos, ni ellos. No estamos haciendo nada, güey. Yo soy farmeando, güey. Esperando que... ... a cuando se pueda equipar. Que llegue la ley de... Sí, ya, güey. Ah, ya. Bueno, está bien. Ya nos recuperamos todos. En la ley de, ya más de la que éramos nosotros, güey. No se vayan de cara con los de miro, güey. Aguantan, bueno. No sé, es para atrás. Tiene un chingo de espacio. No es que a mí está saliendo de cara. Ah, sí, aquí tengo algo. Regresan, regresan, ¿eh? Vamos al medio. Ya, bueno. Regresan. Te lanzas con Ultimalfa y me lanzo contigo. Tiene encima tuya, mitos. Bueno, te lanzas con Ultimalfa y me lanzo yo con mi ulti también. Voy con los demás. Muy bien. Bien hecho, mitos. Podemos avanzar, podemos avanzar. Alguien me apoyan. Monté, 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 monté. Son maleafas, güey. Son maleafas, güey. Son maleafas, güey. Son maleafas, güey. Son maleafas de la cura. Son maleafas de la cura. Güey, cae hasta aquí conmigo, güey. Yo estoy parmeando, lárgate, güey. Salve, peñapas. No, 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 si está. Es que yo no sé por qué. Yo sí, güey. Yo ya me aburrí. No sé por qué. Sí. Sí, sí, aquí pasa, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Eso, eso. No, 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 no. Uy, aquí gana. Ella gana, güey. Sí, gana. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. A la torre, a la torre. O sea, ya, ya, ya. Sí, sí. El E-League ganaba a nosotros. No mames, eh. Pinche mantida, güey. Yo qué sé, señor.